Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta ¡Segundo palo! ¡Segundo palo! ¡Más malo! ¡Segundo palo! ¡Segundo palo! ¡Segundo palo! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Fonti, ahora sí! ¡Mete el de marchita más! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡No insultes! ¡Voy tranquilo! ¡No insultes! ¡Eh! ¡No insultes! ¡Tomá! ¡Tomá! ¡No insultes! ¡Eh! ¡Eh! ¡No puede entregarle, tío! ¡No me fuda! ¡Pero no insultes! ¡Pensi uno por uno, eh! ¡Pensi uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Bien equipo! ¡Bien! ¡A mi hombre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Karece! ¡Ese lo pintan! ¡O vertical! ¡Bora! ¡Ahora! ¡Vamos!